Muy buenas a todos, bienvenidos a Hermanos Gamber, yo soy José y en esta ocasión vamos a quitar una cuenta de Xbox One Tú fuiste a la casa de tu querido amigo, pusiste tu cuenta de Xbox y ahora él la tiene O él vino a tu casa y ahora está aquí ¿Cómo rayos quitamos lo que es la cuenta de Xbox? Muy bien, nos vamos a configuración, si no está un poco más abajo donde dice aquí aplicaciones sugeridas Nos vamos a configuración y aquí está, a usted les va a aparecer en general Entonces nos vamos a cuenta y aquí tenemos lo que es eliminar cuentas, si, elimina cuentas Aquí creo que le voy a censurar porque no salgan los correos, ah no, no apareció Entonces aquí tengo la de mi hermano, entonces le voy a poner esta Y aquí dice, ¿quieres quitar a este usuario de esta consola de Xbox? Se borrará la cuenta, todos los datos, todos los juegos, todo lo que haya cargado, todo lo va a borrar Entonces le ponemos quitar No lo voy a hacer porque me va a matar, me va a matar mi hermanillo Entonces con esto lo quitan y quitan su cuenta de Xbox, ¿entendido? Esto es como eliminar una cuenta Muy útil por si la dejaste en casa de un amigo O si, o quieren quitar una cuenta de alguien más Yo por eso les recomiendo, esperen, 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 esperen Si van a iniciar sesión en otro lugar Les recomiendo que cambien en el inicio la seguridad Yo cuando voy a casa a jugar con un amigo Siempre le pongo una configuración de controles Si, al final se la borro pero es muy útil Entonces, realmente tengan cuidado con la cuenta Ya que se las pueden robar De hecho, tengan mucho cuidado la verdad Y esto ha sido como eliminar una cuenta de Xbox Muchas gracias por ver el video Si tienen alguna con el Xbox Padres, niños, les dejo una guía allá arriba Muchas gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!